Hola, buenos días. La calidad de vida de las personas con síndrome de Down en muchos países desarrollados ha mejorado en los últimos años, gracias a la atención la cual se les brinda llevándolos a incrementar la expectativa del promedio de vida a 60 años. En los 50 era de hasta 12 años. Actualmente muchos niños están obteniendo el acceso a terapias de lenguaje, terapia física y terapia ocupacional de manera temprana y efectiva, logrando así mejorar sus habilidades de comunicación. Además, su educación efectiva los ha llevado a tener mejores niveles de alfabetización, por lo que más jóvenes y adultos están obteniendo empleos y ejerciendo un mayor control en sus vidas. En España, hace un par de años, Pablo Pineda, actor de cine, obtuvo su título universitario. Las personas con síndrome de Down hacen contribuciones importantes a la familia, a la comunidad, ya que frecuentemente tienen relaciones de amistad y de amor. Raramente son antisociales o violentos. Actualmente, los padres de niños con síndrome de Down tienen acceso a considerables soportes. Ningún especialista, amigo o libro pueden ofrecer a sus niños lo que ellos más necesitan, amor, cuidado y motivación familiar. Los invito a que me sigan en Twitter y Facebook en Andar y Rodar. Gracias.